Muchos pensaron que ya el proyecto de Latina se había acabado, que ya no existía o qué onda que pasó con Alú porque no subió videos. Es por dos motivos. El primero es, como ustedes saben, yo trabajo, estudio y tengo el canal de YouTube aquí en Corea, en Seúl, donde vivo. El trabajo tiene que cumplir y la universidad también tiene que cumplir. También tengo que cumplir con ustedes, que son, la verdad, muy importantes para mí. Entonces, ya a finales de año se me juntaba todo. Es por eso que tampoco podía hacer tan frecuente mis videos. Mucha gente, pues, obviamente lo notó. Eso es por un lado. Y por el otro lado, parte de mi familia vive y está en México y parte de mi familia está en Perú. Entonces, siempre que yo quiero ir a visitarlos y estar todos juntos es complicado porque o me voy a un país o me voy al otro. Por eso que viajé a Perú y estuve por ahí aproximadamente un mes. Así que me tomé unas pequeñas vacaciones y aproveché para estar con mi familia, que no los veía hace más de un año y medio. Aparte de eso, dije, yo quiero conocerlos a ustedes porque sé que hay muchos Sarams de Perú. Así que organicé un fan meeting, el Latina Saram Meeting. Solamente lo hice con dos semanas de anticipación. Yo quería que el evento fuera gratis. Entonces, para que el evento sea gratis, tienes que hacer muchas, muchas, muchas cosas. No lo hice sola. Hubo gente muy, muy, muy linda que me estuvo apoyando. Fue mi primera vez haciendo un evento, así que hubo muchas cosas que corregir, muchas cosas que mejorar. Pero espero que para los próximos eventos que haya en otros países, porque obvio va a haber en más países, planeado mejor las cosas. Porque la verdad, ustedes son mis amigos. Tengo muchísimas ideas, la verdad. Así que Latina Saram sigue por mucho más tiempo. Bueno, hasta que ustedes lo quieran. Siento que sí les debía una disculpa y una explicación de por qué, este, qué onda, por qué en la luna está subiendo videos. Si te gustó y quieres que haya más eventos de eso y con muchas más cosas, obviamente también comparte y dale un thumbs up, un like, un chuaio. Yo ya me callo y disfruten del video. ¡Bienvenida a la LUN! ¡Gracias! Estoy súper nerviosa. Ya estamos a nada de empezar el evento. Estoy haciendo chiquitas para que salga todo bien y ya los quiero conocer. ¡Bienvenida a la LUN! escucha escucha que no que no escucha escucha 나 you ok centimeters escuchado no 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 chico ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! 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 Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí, la verdad ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡ kalo de nuevo conkrении! ¡Gracias! ¡Gracias! bas ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La carterita está genial, una bufanda, los carteles están geniales, Dios mío, cuánto tiempo les tocó hacerlos, los tengo todos aquí, los voy a leer, los voy a guardar. Este me encantó que dice, eres mexicana como los tacos y peruana como la pachamanca, coreana como el ramen. Bienvenida, te queremos, bienvenida. La verdad, me siento tan feliz, tan honrada. ¡Gracias, Manu! Y nos vemos los viernes por la noche en YouNow, ya sabes, como latinas harán, donde tengo invitados coreanos y todo eso. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.